¡Aocha.info! ¡Mmm, guapa! No me daba un gusto, tenía que dar, ¿no? ¿Te pensabas que me ibas a dibujar de esta? Bueno, venía tarde. Aocha.info Bueno, ¿sustó? ¡Uh! Me parece que se ha portado el trublo, pero no va a dar. ¿Vamos a ver? Aocha.info Ya ves, si yo a la chíboleta, ya. Nota, no me puso en el camion ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aocha.info ¡Gracias! ¡B Kansas! ¡Voy ya! a ocha punto info